Bueno, les cuento una visa especial que viene, está acercándose, viene en camino, ya empezó a aparecer en noticias y son las personas que tienen experiencia cuidando viejitos. Hablemos de eso. Cuidando viejitos. ¿Quién no le encanta cuidar a un viejito, ponerse a jugar parques con el viejito, jugar con el viejito, limpiarle la caca al viejito, estar pendiente del mismo, de la salud, de acompañarlo, tomarse un café, hablar, cuidar al viejito en la parte de la salud y demás? Personas que tengan experiencia en esa línea, va a haber una visa que va a enfocarse en este tipo de personas. Si usted tiene experiencia en esa profesión en su país, de pronto es una enfermera especializada en esa línea o tiene conocimiento, son personas que han trabajado con viejitos en la profesión. Aquí se llama H-Care. Si usted tiene experiencia en esa profesión, puede empezar a buscar el producto de empresas aquí en Australia que lo puedan esponsorear a usted, desde su país, y la empresa lo puede traer. Sí, señores, la empresa lo puede esponsorear. Aquí, ¿por qué? Porque están buscando personas de otros países que manejen el idioma inglés, pero que también manejen un segundo idioma. En este caso puede ser el español, el chino, el italiano, el greco, porque este país, como es multicultural, las personas están envejeciendo y por demencias en hielo y todo ese tipo de cosas, se les está olvidando el inglés y empiezan a hablar en la primera lengua, en la lengua materna. El caso chino, el caso español, el caso greco y ese tipo de cosas. Entonces, se abre la oportunidad para las personas que están enfocadas por la línea de H-Care o cuidar viejitos. Bien, también ustedes si piensan estudiar algo cuando vengan a Australia y demás, piensen en esa opción, cuidar viejitos, H-Care. ¿Qué les puede abrir las puertas? Están en este momento abriendo la oportunidad para que vengan empresas y los esponsores, traigan a personas con visa de trabajo, o sea, que puedan trabajar enfocados en cuidar viejitos. Así que estén pendientes de eso porque es algo fresco que se está empezando a desenvolver y están saliendo noticias ahorita frente a eso. Así que pendiente, pare bolas, lea bastante frente al tema porque puede ser algo que te puede servir a ti. Una opción, otra opción, diferente. ¿Aquí de dónde? En Australia. Bueno, primero, suscríbase al canal. Segundo, pongas ya ver otros videos así tiene más preguntas y me hace varias preguntas a mí. Tercero, haga las preguntas que quiera. Así cualquier pregunta que yo, si puedo, le contesto, que si no sé, lo busco a la persona indicada o si quiere aplicar a visas, inclusive le contacto a conocidos y gente que se habla un poquito del tema más que yo. Y ya por último, hombre, recuerde, se puede, se puede, se puede. Cualquier cosa que usted quiera en la vida, se puede, pero depende solo de usted, no depende de nadie más. Así que a trabajar por sus sueños, sus metas, sus ilusiones y recuerde que sí se puede. Gracias.